Buenas noches, los saluda Madardo González Arismetti desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Saludamos afectuosamente a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien, a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo, gracias por su preferencia. Estamos en todas estas plataformas llegando a ustedes. Hoy, como todas las noches, tenemos la página web de La Voz de Michoacán, un adelanto de lo que mañana ustedes verán en su edición impresa. Recuerden, La Voz de Michoacán, usted puede suscribirse a la edición digital si está fuera del país o fuera del estado o no vive en alguna otra ciudad en el país, puede ingresar a La Voz de Michoacán y suscribirse a la edición digital que trae todo lo de la edición impresa. Rechaza a PAN ceder diputaciones al PRI. Alianza estatal se aleja más, consideran en acción nacional. Dice Samuel García que en febrero estará la cabeza en preferencias electorales. Capturado el Nini, los chapitos designan a un jefe de seguridad igual de sanguinario, el PANU. Jamás libera a la mexicana Ilyana Ilana Griszewski, quien había sido retenida en Gaza. Acabó la espera. Este viernes abre la pista de hielo gratuita en el centro de Morelia. Convocan al concurso de cortometrajes Cine Minuto y TikTok para visibilizar la discriminación. Abandonan el cadáver maniatado y baleado de un carpintero en el centro de Aquila. Construyen expertos y directivos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, propuesta de hospital universitario. Para todo mal, mañana arranca encuentro mezcalero con más de 100 expositores. Soldados involucrados en caso de Ayotzinapa podrían salir de la cárcel, afirman abogados. Ordena al Tribunal Federal que el Gobierno de México garantice medicamentos a niños con cáncer. Hasta el momento, el Tribunal no ha dado a conocer la versión pública de la sentencia, solo su resolución. Samuel García acusa al PRIAN de tomar el Congreso por la fuerza y postular un gobernador ilegítimo. El precandidato señala a 26 diputados de entrar armados al Congreso para poner un gobernador interino ilegítimo. Clima nublado, tormentas eléctricas y lluvias aisladas en municipios de Michoacán. Será un fin de semana lluvioso. Este es el pronóstico para el Estado de Michoacán. En un momento se los tenemos y para el oriente del Estado. Vamos, ahora, a ver, tenemos más información. Britney Spears anima a sus fans a mostrarse sin pudor. Pues sigue de mal y de malas, Britney. ¿Sabías que a muchas personas les duele la cabeza al tomar vino tinto? La culpa es un componente natural, según un estudio. Descubre el planeta gigante orbitando una estrella ultrafiria. Descubre el murciélago que se reproduce sin penetración un hito de la biología mamífera. Los extremos estrenos de cine y plataformas de streaming que no te puedes perder en diciembre. Mañana encuentra toda esta programación en La Voz de Michoacán, en su edición impresa y digital. ¿Quién juega ahora esta noche? Ya están jugando, ¿no? Los cuartos de final. Vamos a ver si tenemos información. Que nadie se entere, niño, susurra Alexa, para que le ayude en su tarea y el dispositivo le responde. Joven gana el reto de comer 70 tacos, pero se los cobran y no le dan el premio. Muere otro joven jugador, aquí en mano de Aguisi y paraliza Alemania. Hasta el momento se desconocen detalles sobre el lamentable fallecimiento. El único reporte es que fue debido a causas naturales. Así lo han reportado en medios en Alemania. Bien, vamos a irnos a información de corte internacional para ustedes. Para mostrárselas. Bien, deseamos que nos vamos con breves internacionales. Indígenas colombianos contra créditos de carbono al lado, el lado oscuro de la geopolítica ambiental. Hija de Víctor Jara y el final del largo camino para encontrar justicia en crimen del cantautor. Jamás libera a más rehenes israelíes tras la extensión in extremis de la tregua en Gaza. La OPEP reduce aún más la producción para frenar caída de precios de petróleo. Nacen leones blancos en el zoológico de Venezuela, una esperanza para su conservación. Atentado con tres muertos en Jerusalén, reivindica, reivindicado por jamás. Bueno, hay tregua o no. Bien, vamos a ver estas imágenes de estos leones blancos. ¿Cómo les llaman también? Ahorita vemos una hembra de león blanco devora un biberón. Dice, en brazos de su madre sustituta. Aquí vemos estos, ¿serán albinos o qué? Con un laborioso proceso que busca sacarla adelante junto a sus dos hermanos. Son los primeros leones blancos nacidos en Venezuela como resultado de un programa de reproducción. Bueno. A ver si no les salen el tiro por la culata. Interpol cumple 100 años luchando contra el crimen y contra la polémica. Izquierdista Boric anuncia expulsión de Chile de los inmigrantes irregulares. Quito inaugura su metro tras una década de espera. Yo pensé que solo en México. Bueno, este izquierdista Boric es algo especial, ¿no? Es una, ¿qué será? Una izquierda moderada expulsa de Chile a los inmigrantes irregulares. Bueno, si tienen problemas económicos Chile, pues difícil que pueda generar empleos a migrantes. Fallo de tribunal reabre debate en Perú sobre indulto a expresidente Fujimori. Pues ya un anciano. Vamos ahora con el Excelsior, el diario de la vida nacional y la voz de Michoacán. Nos dice lo siguiente, aviones militares sobrevuelan la Ciudad de México y perturban a capitalinos. Prepa expulsa a Junior que golpeó a Guardia de Seguridad en Puebla y el papá también ya amenazó, dicen algunos medios. Jamás libera a otros dos rehenes israelíes, esperan liberar a más en las próximas horas. Cae sujeto acusado de matar al activista Adolfo Enríquez Van der Kamp en Guanajuato. Estrangularon a Rubí hasta matarla, revela necropsia. Da nueva acusación por homicidio a chofer que provocó la muerte de madre e hija. Bueno. Se va a enojar Santa Claus, grupo de farderas roban juguetería en Escobedo. Un grupo de mujeres denominados farderas fueron grabadas en el momento en que roban artículos de una juguetería en Escobedo, en Nuevo León. Tienen mucho cuidado porque, pues aquí en Ciudad Hidalgo, en Sitácuaro, Marabatío, vienen muchas farderas de otros estados. Entran familias a ver ahí la mercancía y muchas de ellas medias gorditas. Tapan a la empleada, al empleado, al dueño. Ahí lo entretienen, mientras las otras están viendo en un lado, en otro y metiéndose ropa por todas, salen con un bustote y con unas pompis y unas panzotas llenas de mercancía. Ahora, vamos a ver si tenemos video de esto. No sabemos, a ver si lo tenemos por allí. Parece que sí hay un video. Bueno, son fotos las que tenemos o video. Ponglo. A ver si les da pena. Bueno, esto nos lo mandan. Bueno, pues sí. Y hoy hay muchas tiendas, así que, pues ponen allí todo expuesto porque, pues si no, no venden, dicen. Y a ver, pues venden rápido y se les acaba la mercancía pronto. Henry Kissinger, este fue su legado como canciller de Estados Unidos, siempre en entredicho. Tenía 100 años, tenía 100 años, el ex canciller estadounidense, estuvo acusado abiertamente por haber impulsado las dictaduras en América Latina y el genocidio en Bangladesh, aunque fue laureado con el Nobel de la Paz. Bueno, muy controvertido este Henry Kissinger, quien murió a los 100 años, ex secretario de Estado, como máximo exponente del doble rostro de la política internacional norteamericana. Durante la llamada era de la contención de la guerra fría la que aún conserva la atención de la diplomacia mundial y comparte sus consejos de geopolítica, generando fascinación y controversia al igual que siempre. Para unos visionarios y para otros criminal de guerra, el sabio de silueta encorvada, pero todavía reconocible por sus gafas negras de montura gruesa, permaneció activo toda su vida. La señora Kissinger combinó un esfuerzo público de normalización con los países comunistas, que él mismo describió como parte del eje de la historia, con China-Rusia a la cabeza y una política secreta contra la expansión de la izquierda en el hemisferio sur, a costa de apoyo táctico o explícito a atroces dictaduras de Latinoamérica y el genocidio pakistaní a la cabeza. Sus apariciones públicas se volvieron más escasas con el correr de los años, pero más frecuentes en videoconferencias, como lo hizo en Davos en enero, pero para Kissinger, que marcó con su huella la política exterior de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, su longevidad es excepcional. El ex jefe de la diplomacia estadounidense participó hace dos semanas martes en un homenaje en el muy selecto Club Económico de Nueva York, donde apagó las velas sobre un pastel chocolate por su centenario. Conservaba desde sus oficinas en Nueva York y su consultora Kissinger, asociados, una relativa aura entre la élite en Washington y del extranjero, incluso entre demócratas como la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que un día dijo confiar en los consejos de su amigo. Pues sí, más vale. Aquí lo vemos en una fotografía con James Carter, que acaba de morir su esposa también. Y, pues no sé, yo creo que qué edad tendrá carreras un poco más grandes, el expresidente de Estados Unidos. Kissinger nació en 1923 en Baviera, Alemania. Se refugió en Estados Unidos con su familia antes de naturalizarse estadounidense a los 20. Hijo de un profesor, integra el contraespionaje militar y el ejército de Estados Unidos antes de iniciar la carrera brillante de Harvard. Integra el contraespionaje militar. Fue maestro. Se impuso como la cara de la diplomacia mundial cuando el republicano Richard Nixon lo llamó a la Casa Blanca en el 69, como consejero de Seguridad Nacional, después como secretario de Estado. Los dos cargos entre 73 y 75, y siguió siendo el señor de la diplomacia en la presidencia de Gerald Ford hasta el 77. Bueno, recibió premio Nobel de la Paz por su labor en las negociaciones para poner la fin a la guerra de Vietnam. Bueno, descanse en paz, Henry Kissinger. Vamos a irnos a otra información, pero antes vamos con el pronóstico del tiempo, aquí en TV Monarca. el servicio meteorológico nacional de la CONAGU. Chihuahua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 13 ingresará sobre la región fronteriza de Nuevo León y Coahuila, extendiéndose hasta el oriente de Chihuahua. Y el frente frío número 14, que ingresará esta tarde sobre el norte de Baja California y el noroeste de Sonora, interaccionarán con un canal de baja presión en altura y con la corriente en chorro subtropical, lo que originará descenso de la temperatura y rachas de viento con posibles tolvaneras en la región fronteriza del norte y noroeste de México, así como chubascos con posibles descargas eléctricas en Baja California y con probable caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Por otro lado, canales de baja presión en el noroeste y norte del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, generarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán y lluvias con chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo. Asimismo, el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, en interacción con un canal de baja presión en el noreste del país, generarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y lluvias con chubascos en Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas. Finalmente, soplarán vientos con rachas fuertes a muy fuertes y tolvaneras sobre la mayor parte de los estados del noroeste y norte del territorio, llegando a ser intensas en zonas de Chihuahua y Durango. Además, se prevén vientos de componente sur, con rachas muy fuertes en Tamaulipas y fuertes en Veracruz. Bien, pues, Claudia Achenbaum, en Michoacán. Dice lo siguiente, estas notas que vienen de la agencia Cuadratín. Dice Chambam, no hay favoritos, encuesta decidirá fórmulas al Senado. Dice Chambam, en Zacapu, a unas horas de que arranque la encuesta para elegir la fórmula para candidaturas al Senado de la República por Michoacán, la precandidata presidencial Claudia Chambam afirmó que en Morena no hay favoritos. Tiene que ser la encuesta, tiene que ser el pueblo de Michoacán quien decida quién lo va a representar en el Senado y en las diputaciones, en las presidencias municipales. Así declaró esta Claudia Chambam. Vamos a ver, ahí tenemos un video, a ver si lo pueden poner. Y tiene que ser la encuesta, tiene que ser el pueblo de Michoacán quien decida quién lo va a representar en el Senado de la República, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, en las presidencias municipales. Afortunadamente, Morena tiene la encuesta, que es una pregunta al pueblo de Michoacán y al pueblo de México. Entonces, quien va a decidir es la encuesta. Bueno, tenemos ahora, continuamos con esta nota de Cuadratín. Claudia Chambam encabezó el primer mitin en la plaza principal de este municipio, sostuvo un encuentro con medios y allí aseguró que se lleva muy bien con todos los aspirantes y grupos políticos. Afortunadamente, dijo, tenemos la encuesta y quien va a decidir es el pueblo de Michoacán. La elección de la fórmula al Senado de la República es la que más desencuentros genera en Michoacán. Bueno, pues hay muchos tiradores, ¿no? Esto es parte de lo que nos dice Cuadratín, esta agencia noticiosa nacional. Por otra parte, también declara que el país no se desmilitarizará hasta no fortalecer la seguridad. La seguridad del país no se desmilitarizará en tanto no se fortalezca la Guardia Civil y las policías estatales, adelantó la candidata presidencial de Morena, Claudia Chambam. Durante un encuentro con medios de comunicación, Claudia Chambam señaló que el ejército mexicano debe cumplir con esa visión. De otra manera, la población y sus habitantes quedarían en desamparo. La aspirante presidencial manifestó que, en proceso de seguridad, las fiscalías y el poder judicial también juegan un papel fundamental. Recordó que el propio presidente López Obrador ha demostrado cómo se detiene a un delincuente y posteriormente liberado. Claudia Chambam declaró que se requiere de una estrategia integral en materia de seguridad donde también se atiendan las causas y se garanticen derechos de los ciudadanos. Bueno, esto fue algunas de las declaraciones que hizo aquí en el estado de Michoacán en su gira por Zacapu y Páscuaro, o dónde estuvo hoy. Ahorita vemos dónde más ha estado. ¿Qué más tenemos? Al Senado o por distrito de Zitácuaro, donde el PRD me pida iré, dice Silvano, a ver, vamos a ver esta declaración de Silvano Aureoles, que dice el exgobernador Silvano Aureoles, Conejo aún no descarta contender por el Senado de la República, aunque ante la posibilidad de que encabece una mujer, dijo que lo más seguro es que se postule por el Distrito Federal de Zitácuaro para 2024. No ando reclamando nada, ni poniendo condiciones, ni haciendo rabietas. Yo hablé con mi presidente nacional Jesús Zambrano y con Tavo Campo, nuestro dirigente estatal, y les dije que donde ayude, ahí voy a ir en 2024, comentó este jueves. En rueda de prensa, desde Zitácuaro, Silvano dio un panorama general de la ruta que sigue el PRD en el proceso electoral, tras el proceso de selección de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, que tiene como principal reto posicionar a Xochitl Galvez para derrocar el régimen de Palacio Nacional. Recordó que tras la elección de Xochitl Galvez como coordinadora, a él se le solicitó apoyar en la agenda del campo, seguridad y como parte de la renovación del Congreso de la Unión, ya fuera como candidato al Senado o como diputado federal. Vamos a ver ahí un video en un momento. Silvano recordó que como parte de los acuerdos con PRI, PAN y PRD, este encabezará tres candidaturas al Senado de primera fórmula en Michoacán, Tabasco y Chiapas, y ocho como segunda fórmula en Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, además de los distritos de Apatzingán, Páscuaro, Zacapu y Zitacuaro. Bueno, pues ahí tiene mano Silvano en Zitacuaro, entonces no es raro que se vaya allí como candidato a diputado federal en Zitacuaro. Las otras tres diputaciones, digo, pues sí, candidaturas a diputados por esta coalición son Zacapu, Páscuaro y Apatzingán que encabezará el PRD. Tengo entendido que para la primera fórmula al Senado va a encabezar una compañera mujer, aunque no está nada definido. Yo actualmente encabezo todas las preferencias, pero si es una mujer yo apoyaré. No está escrito en piedra, pero es muy probable que me registre para el distrito de Zitacuaro, donde me requiera mi partido, allí ayudaré, insistió. El exgobernador de Michoacán dijo, dejó claro que no tiene ningún cargo ni mano de control en los órganos del sol azteca, además de que no pretende imponerse ante nuevas generaciones, por lo que recalcó que participará donde lo requieran, pues confesó que lo que él quiere es contribuir para que el PRD no pierda el registro en el 2024. Vamos a ver este video de Cuadratín, esta agencia noticiosa nacional. A ustedes, compañeras, compañeros, amigas y amigos míos, periodistas de Zitacuaro, de la región y algunos del Estado, gracias por venir. Agradecerles a mis compañeras, compañeros aquí presentes, a Beto Guzio, su calidad de presidente del Comité Municipal de Estados Unidos, a viejos amigos, si no crean que lo que ellos están viejos y no, toda la vida, el licenciado Saúl Rodríguez y mi siempre estimado Freud, ministro de las Cortes, es Chayito, Chayito Cruz, que es muy querida por ustedes y por muchas compañeras que están nos acompañe, también vecina de la región, Santla, y a mi compañera de largo de toda la vida, mi compañera Mari, mi compañera, ¿cuántas fotos llevamos? Casi, casi, ojalá nos llevamos cuatro o cinco fotos, pero agradecerles mucho a ustedes, repito, tenía ganas de platicar con ustedes, compañeras de los medios, compañeros, de varios temas, se acerca, pues un periodo muy agitado, son estas cosas de la vida. En la Universidad de México, ustedes saben que participé en el proceso interno de Frente Arte por México, casi un año me pasé en la guía nacional, estuve aquí con ustedes un par de veces, o tres ya no recuerdo, siempre agradeciendo por el trato que ustedes me dispensan, me dispensan, que cariño, respeto, como personas, pero también en el trabajo que desempeñan, como comunicadoras, comunicadores, las muchas gracias. Y después de eso vino la etapa de la selección, o la elección, o la designación, que se hizo a través de un proceso interno, un método que se construyó, un método mixto, las famosísimas simpatías, donde a lo largo del país juntaron 300 mil simpatías, de los 33 que nos registramos en su momento quedamos 13, y al final, en la etapa en la que pasaron cosas ahí, yo quedé en el quinto lugar, por el número de simpatías que había logrado. Y venía la fase de los debates y todo lo que faltaba para la definición de quién coordinaba los trabajos del Frente Amplio. Juan, vete para acá, ya acabaste de comer. El compañero Juan Bernardo Corona Martínez, que coordinó todos los esfuerzos de la gira nacional, y entonces, llegó a esta etapa, el comité organizado tomó algunas decisiones, yo dejé una postura ante ello, que después, pues, aclaró, ya tarde, porque ya no se podía renunciar nada, reconocieron que yo había cumplido con el requisito, tráete a la compañera secretaria general, que la viva llegando, este, va a estar acá. Y, si no era María, ahorita aquí ponemos, como vemos, una cinta, siempre de este lado. Gracias, secretaria general, Araceli Yunwen. Entonces, se aclaró eso, pero pues ya el proceso había avanzado, mi ánimo de construir el Frente, porque creo que el país necesita una alternativa, no es ni siquiera estrictamente un capricho, sino que este país, un país de 130 millones de mexicanos, necesita, pues, equilibrios, necesita alternativas, necesita opciones para que no se concentren las cosas solamente en un solo lado. Yo sé que cuando uno está al frente del gobierno, tiene un poder, pues, quisiera que todo se alineara en ese sentido, pero la democracia demanda otras cosas, y esto requiere equilibrios. En ese proceso salió la compañera Xochitl Gández, y al final del día no se llegó aquel domingo 3 de septiembre, donde iba a haber una consulta pública para determinar quién fuera Lau, el coordinador. Bueno, pues, ahí está parte de esta rueda de prensa ya en Zitácuaro, Cuadratín, por cortesía de Cuadratín se la llevamos a ustedes, pues, ahí está Silvano Aureoles, lo vemos muy tranquilo, él dice que a donde el PRD lo mande, ahí se pone, si ya sea como candidato de la segunda fórmula, porque si va una mujer, pues, él va a aceptar que vaya una mujer en la primera fórmula y en la segunda él, y en caso de que lo requieran en otra área, como sería el Congreso, digo, la Cámara de Diputados, pues, iría por Zitácuaro y creo que por plurinominal. Yo creo que no se queda afuera de la Cámara, ya sea de diputados o senadores, Silvano Aureoles, en esta coalición PRI, PRD, PAN. Bien, y si llegan a ganar, pues, es probable que tenga alguna secretaría en el gobierno federal. Ahí están aventadas ya las fichas, a ver qué pasa. Bueno, reprocha morena, 42 consejeros del YEM para 2024 son del PAN, PRI y PRD. Bueno, luego a veces los partidos inscriben a las personas sin su consentimiento, sería bueno que se investigara, ¿no? Por cambio climático disminuirá 40% producción del campo en Michoacán. ¡Ah, caray! Esto sí es grave. Se convierte en basura 40% de frutas y verduras producidas en Michoacán. Eso ya lo sabíamos y lo hemos dicho desde hace mucho. Bien, vamos ahora a irnos a un breve corte. Tenemos invitados y regresamos con más información de esto que cada día se pone más caliente en las elecciones. Ponte al día con el buen fin. Sin multas ni recargos, en refrendo, placas y licencias. Del 17 al 30 de noviembre. Realiza tu trámite en línea o en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas e Interior del Estado. Ingresa a secfinanzas.michoacán.gob.mx. Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán. Honestidad y trabajo. Grado de Estado. Ingresa a secfinanzas.com deourt No, 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 no 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 No, 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 no Ponte al día con el buen fin Sin multas ni recargos en refrendo, placas y licencias Del 17 al 30 de noviembre Realiza tu trámite en línea o en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas e Interior del Estado Ingresa a secfinanzas.michuacan.gov.mx Michoacán, honestidad y trabajo Música 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 Michoacán, honestidad y trabajo Música 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 Bien, pues se acerca el Día Internacional de la Discapacidad Y en Ciudad de Hidalgo Y en Ciudad de Hidalgo ¿Qué tal? Se llevará a cabo una caminata Este día es el domingo Pero la caminata se está organizando Para el día sábado Y precisamente La regidora Mari Bernal Aquí en el Ayuntamiento de Ciudad de Hidalgo Por el PRI viene a hacernos una invitación para recordar y motivar a la gente que estemos más accesibles a las necesidades de las gentes con discapacidad. Así es que le damos la bienvenida. Mari, buenas noches. Gracias por visitarnos en esta ocasión con este evento que se está organizando para el próximo sábado. ¿En qué consiste? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio y agradezco el tiempo, el espacio que siempre nos haces favor de dar. Y sí, pues tenemos este sábado 2 de diciembre una caminata que arranca a las 9 de la mañana en la Plaza del Migrante. De ahí vamos a caminar por la avenida y subimos hacia el jardín por la calle de la iglesia de San José para que la personas lo ubiquen más fácil. Llegamos al jardín, bajamos por la Cuauhtémoc hacia el Salón Fiesta Jardín, donde ahí nos vamos a reunir todos para disfrutar de unos bailables de los jóvenes con discapacidad y convivir un ratito. Ah, qué bueno. ¿A qué hora se inicia? A las 9 de la mañana, citamos 15 a las 9. Vamos a procurar ser puntuales por respeto a los chicos jóvenes y adultos con discapacidad, a que algunos van en sillas de ruedas, algunos caminando, pero sí ser puntuales y breves. Así es. Mari, por cierto, por aquí nos preguntan en relación con los programas de subsidios, hombre, que ustedes, ¿a qué se debe que tienen mejores precios y precios más bajos que otras organizaciones, incluso que los mismos municipios del oriente? Esto pues ha beneficiado a un mayor número de gentes. ¿Cuáles han sido los productos que más les piden? Sí, en la oficina manejamos diferentes programas de productos con subsidio. Los que más éxito tienen son los tinacos rotoplas, que hay desde 450 litros hasta tanques de almacenamiento o cisternas. Estampas casi por mitad de precio, yo creo que andan por ahí con un 40% de precio subsidiado. Nos acercamos a diferentes empresas, también trabajamos con productores locales y foráneos respecto a las aves, a láminas, a calentadores, pero definitivamente el producto estrella sí es el tinacos rotoplas y los calentadores. Más en esta época de frío, pues ya están solicitando ahorita un poquito más porque significan muchísimo el ahorro, lo que yo les digo a las señoras, que se pagan solos, los calentadores se pagan solos y aparte ayudas al medio ambiente y muchas situaciones. Entonces tratamos de apoyar en ese tema y en los que podamos con mucho gusto a las personas que se acercan a la regiduría. Me piden diferentes cursos de queso, como saben que nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, que elaboramos productos lácteos, entonces pues se acercan y cada rato me piden que compartan los conocimientos, pocos o muchos, con mucho gusto también hemos acudido a las comunidades y a las escuelas que nos lo solicitan. Allí, a ver si pudieras por ahí darnos información cuando tengan algún curso de estos. Sí, con gusto, para difundirlo, las comunidades se acerquen más personas y promover, pues como siempre les digo, que se queden en el campo, que es difícil, que tenemos poco recurso, poco apoyo a los campesinos en abono, en semillas, pero pues hay que insistir, hay que darle un valor agregado a nuestros productos y en ese caso está el de la leche, también les digo si las aves es muy buena opción, la crianza de las aves, el huevo, aves ponedoras, el huevo, la distribución del huevo, y los que tienen el privilegio de vivir en el campo, que aprovechen y tengan su comida, porque es muy, muy importante. Así es, y traer hombre, volver al tiempo de antes de que la gente del campo venía con sus huevos a vender a la ciudad, yo creo que tienen que recuperar eso, ¿no? Sí, y son muy bien vendidos, se solicitan mucho, no nos damos abasto a la distribución, entonces yo invito a todas las mujeres, ya en otra ocasión nos diste la oportunidad de estar aquí con la contadora Marisela Martínez Cortés, ella nos hace favor de traer las aves cada mes, ahorita llegan el 18 de diciembre, ha llevado capacitaciones a San Bartolo, San Pedro, a donde nos piden capacitación, ella va y les dice cómo atenderlas de manera orgánica, cómo pues darles maíz combinado con soya, con sorbo, cómo ponerles limón, cebolla, ajo en el agua para que no se enfermen, y también nos ayuda a la venta del huevo, si tienen bastante producción de huevo, también ella nos puede ayudar, pero pues realmente en Ciudad Hidalgo no damos abasto con la producción del huevo. O de rancho, que le llamamos. Sí, allí también me gustaría que nos invitaran un día a estos cursos que da la licenciada de cómo hacerte, porque muchos se quejan, no, es que se mueren, es que esto, y mucha gente no sabe criarlos. Entonces, si ustedes nos invitan, podemos ir a transmitir esas orientaciones sobre producción. Con todo gusto, y las solicitudes que te lleguen aquí, pues igual se las hacemos, ella siempre está disponible, yo encantada de trabajar con ella, porque contadora tenemos este problema. Las señoras ahorita ya no quieren pollos, que porque es la época de las lluvias, que se les están engolupando, y que qué hacen. Entonces, inmediatamente nos dan la respuesta y ya las transmitimos, y muy contentas porque los pollos son... Muy nobles para la producción, ¿no? Y están en tres meses, ya están de buen tamaño para comer, entonces, pues aprovechas el huevo cuando te lo quieres comer, pues también te pesan más de dos kilos, hasta tres kilos. Entonces, se... y se tiene que intentar, yo motivo mucho a las señoras y les digo, cómprate cuatro cada mes. Ya cuando le agarras el amor a comerte uno cada semana, pues te compras ocho para que tengas dos, y ya les paso los tips y todo, y este, las pechugas, los muslos, les digo, aplanenlos y están delicioso. Un pollo de rancho es delicioso por sí, sin que le agregues más nada que salta con cebolla. Bueno, ahí está ese otro programa, lo pueden solicitar tanto en las oficinas, en los regidores del PRI, en el portal de la presidencia, como en donde más. En la oficina de apoyo que tengo en Leandro Valle, número 39, o directamente a mi celular por WhatsApp o mensaje de texto. A ver, vamos a poner allí el número, y si nos lo dices. Sí, ya lo aparece ahí en la pantalla, es 186, 134. Más grandecito porque necesitamos lupa. 134, 72, 74, ahí está en la pantalla, si lo ponen hace un poquito más grande, pues mejor. Solamente texto o WhatsApp, porque no entran las llamadas. Sí, con texto ya se les da la información. Bueno, aquí, por ejemplo, en la caminata, se invita al público en general y en especial a personas discapacitadas. Sí, a personas con alguna discapacidad. Es principalmente la invitación acompañada de sus familiares para hacer un llamado a la ciudadanía. Queremos promover que se les respete, que se les incluya, que se les dé trabajo. Más que nada eso, porque muchos están en edad de trabajar y no tienen, si bien puedan tener una discapacidad intelectual o física, la capacidad de trabajar, unos en una cosa, unos son expertos en una cosa, otros en otra. Tenemos personas que tienen discapacidad visual, que no ven completamente nada, pero saben mucho de tejido y hacen sus prendas y las venden. Entonces, han tomado talleres y sí están en condición de trabajar. Hay personas que por un accidente están en silla de ruedas, sin embargo, pues también pueden trabajar. Hay personas que tienen síndrome de Tricher-Collins, pero tienen la capacidad intelectual, que ya son maestras, que ya terminan una profesión. Entonces, que abran las puertas a estos jóvenes y adultos que se puedan desempeñar en un trabajo, que tengan seguridad social y que se les respete. Así es. Bueno, qué bueno. Bueno, y lo que comentabas, si alguien quiere dar una beca para que estudien en el ICADMI, los que están, por ejemplo, sin movimiento en las extremidades inferiores, pueden estudiar para arreglo de, ¿cómo se llama?, celulares y electrónica. Y lo que mencionabas, licenciada, que alguien les pudiera dar una beca. No son caras, las más caras son de 600 pesos por un curso, 800, por un curso de un semestre. Así es que invitamos por allí a los comerciantes, a los empresarios, que a esta gente con discapacidad se les pueda dar una beca. Pueden aprender incluso también corte y confección. Sí, sí, porque hay muchos jóvenes que tienen autismo, tienen síndrome de Down, pero hay diferentes grados, entonces sí tienen la capacidad y las ganas de trabajar y aprenden obviamente a su paso, pero sí tienen las ganas y los papás les apoyan, entonces como ciudadanos y como empresarios tenemos que poner ejemplo y darles cabida en nuestros negocios. Así es. Bueno, entonces están invitados todas las personas con discapacidad, acompañadas de algún familiar, que puedan participar en esta caminata por el Día Internacional de la Discapacidad, que es el próximo domingo a nivel internacional, pero que aquí en Ciudad Hidalgo este evento se llevará a cabo el sábado. ¿A partir de qué horas y en dónde? A las 9, estamos citando cuarto a las 9 en la Plaza del Migrante, de ahí vamos a salir hacia la Avenida Morelos, subimos por Lerdo de Tejada, San José. Pónganos el plano, por favor, disculpen. Sí, llegamos al jardín y de ahí nos vamos por la Cooptemoc al Salón Fiesta Jardín. Ahí habrá un convivio para todas estas personas discapacitadas. Ahí vamos a reunirnos con las personas con discapacidad y sus familiares, pues para tener un evento de algunos bailables que ya se tienen programados con los jóvenes. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos a estar para saludarlos y que recordemos a la sociedad que están todos estos hermanos necesitados y que con algo, pero sí podemos ayudar todos. Por supuesto. ¿Algo que quieras agregar, licenciada? Pues nada más reiterarles que estoy a sus órdenes en el número que ya les comentamos, en la oficina de presidencia de lunes a viernes de 8 a 4, que se acerquen para que puedan ser beneficiarios de los programas que promovemos en favor de ellos. Gracias. Allí en la oficina de regiduría del PRI se encuentran todos estos servicios. Así es. También se me olvidaban las despensas que entregamos cada miércoles. Es un apoyo alimentario que se elabora cada miércoles para las personas con discapacidad y adultos mayores, pues que se acerquen para poderles beneficiar. Ah, muy bien. Ahí mismo en esta oficina. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bonita noche a todos. Les esperamos este sábado. Ahí nos veremos. Regresamos en un momento. Ponte al día con el buen fin. Sin multas ni recargos, en refrendo, placas y licencias. Del 17 al 30 de noviembre. Realiza tu trámite en línea o en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas e Interior del Estado. Ingresa a secfinanzas.michuacan.gob.mx Michoacán. Honestidad y Trabajo. La Secretaría de Finanzas e Interior del Estado Michoacán. Honestidad y Trabajo. La Secretaría deaa scienceá.michuacán.com La Secretaría de Finanzas e Interior del Estado 壓en无stanza aie. La Secretaría de дела dechair Ch breaths a año. A do motor, la Secretaría de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Ámira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Bien, nos llama por teléfono, Soledad Navarrete, tiene por ahí una emergencia. Perdió sus documentos y pasaportes. Ahí vamos a poner su teléfono de Soledad Navarrete. Llame usted a este teléfono en caso de que haya encontrado sus documentos y su pasaporte de Soledad Navarrete. Ahí está el teléfono. Hagamos una buena causa y que recupere porque está muy preocupada, le urge ese pasaporte. Bien, vamos a más información con ustedes. Mañanas en el museo. Esto allá en Chicago, para la gente que nos ve en Chicago, cada día más personas nos siguen. El Museo Nacional de Arte Mexicano invita a familia con seres queridos neurodiversos o que tengan otras sensibilidades sensoriales. A mañanas en el museo. Únete a nosotros este sábado 2 de diciembre, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Y experimenta las galerías antes del horario público. Participa en actividades y creación de arte para todas las edades y niveles. Habrá oportunidades para descansos sensoriales en su espacio tranquilo para cualquiera que necesite algo de tiempo para relajarse. Si estás interesado en asistir a este evento, envía un correo electrónico a Ángela. Vamos a acercarle ahí, Ángela National Museo of Mexican Art. .org para registrarlo, para registrarlos. Allí están, ya sea en inglés o en español. Regístrese para que acudan a estas mañanas de museo en Chicago, Illinois. Bien, vamos a otra información para ustedes. En Citácuaro se entregaron múltiples apoyos. Se resolvieron, dice aquí, decenas de solicitudes y peticiones. Esta, como muchas acciones de la actual administración, dan testimonio del trabajo diario que hemos realizado desde el inicio del actual ayuntamiento. Así se expresó el presidente municipal, Toño Isláhuac, en Citácuaro, Michoacán. Bueno, tenemos información del gobierno estatal. El gobernador en su visita a Doppelmari, a fin de conocer los procesos de fabricación del teleférico que se instalará en Uruapan. Fue acompañado por Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Constantino Panachiotou, el CEO de Doppelmari, Mayf, en México. E Isidoro Ruiz, coordinador de Gabinete. Bien, en esta gira de trabajo por algunos países de Europa, pues ha conseguido que haya empresas que se interesen en invertir en Michoacán. Por otro lado, por primera vez en Michoacán, más de 100 artistas tocarán el mismo tiempo en una gran colaboración musical, una de las sorpresas inolvidables que te esperan en el Festival Halo por la Música este 9 de diciembre. No te lo puedes perder, más de 100 músicos michoacanos. Sábado 9 de diciembre, entrada gratuita, dona una cobija y obtén dos boletos. Esto en el Estadio Francisco Villa. Bueno, si eres amante del mezcal, te esperamos desde mañana, sábado y domingo, en el Encuentro Nacional de Mezcal, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entrada gratuita, ustedes podrán saborear gastronomía, mezcal, sotol, bacanora y raicilla, bebidas tradicionales mexicanas, en el Jardín de Seconespo, ahí en la Calzada Ventura Puente. Concurso Nacional del Mezcal, participaciones culturales, esto mañana viernes, sábado y domingo, en la capital del Estado. En representación del gobernador Alfredo Ramírez Ledoya, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasua Sánchez, hizo entrega de 6.114 pares de tenis a 46 escuelas de 6 municipios del Baquío Michoacano. Son más de 250.000 pares de tenis para todo el Estado, a nivel secundaria. En el municipio de Vistermosa, se arrancó con la entrega de insumos para casi 20.000 campesinos afectados por la sequía de este año, la cual tendrá una inversión de 68 millones de pesos. En el oro, la presidenta Ruth Salazar, en compañía de los regidores, la presidenta honoraria del DIF, personal del DIF del Estado de México, alumnos y maestros, así como padres de familia, participaron en la jornada titulada La Prevención del Suicidio Adolescente en Centros Educativos. Este evento fue coordinado por el DIF del Estado de México y el Sistema Municipal DIF del Oro. Se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Oficial 0088, Ingeniero Salvador Sánchez Colín. El propósito de esta jornada fue promover el bienestar de los jóvenes adolescentes, abordando temas relacionados con la salud emocional. Muy buen evento. En más información, en Morelia, Michoacán, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, fortalece la seguridad de la ciudad. La policía de Morelia fue equipada al 100% con cámaras corporales para las y los agentes de la institución policial en este municipio. Una de las ciudades, si no es que la primera, en tener con cámaras a todos los policías, cámaras personales, a toda la policía municipal en Morelia. Ahí mismo, en el municipio de Morelia, el presidente Alfonso Martínez Alcázar continúa impulsando la zona rural a través de la entrega de sementales que ayudarán a mejorar la ganadería de las tenencias y comunidades del municipio. Ganado de alto registro. En Coltepec, el Ayuntamiento y el Sistema DIF de Coltepec invitan al tradicional encendido del árbol de Navidad. La cita es este domingo 3 de diciembre en punto de las 7 de la noche en la explanada municipal. Invitación al encendido del árbol de Navidad. Diciembre 3, 7 de la noche, explanada municipal de Coltepec. Habrá concierto por el coro de la Universidad Montrer, ballet de Casa de la Cultura y espectáculos de nieve. Todo esto en Coltepec. En Angangueo aprovecha esta oportunidad. El apoyo a tu economía regulariza tu pago de impuestos, predial, derecho de agua potable y refrendo de panteones de los ejercicios fiscales 2018 al 2023. En Tesorería Municipal, impuesto predial, 100% de descuento en multas y recargos. Agua potable, igualmente, 100% de descuento en multas y recargos. Y panteones, 100% de descuento en multas y recargos. Esta promoción solo es válida del 1 al 30 de noviembre. Así es que, pues hasta ahora nos envían este anuncio. Mañana es el último día, ¿no? A no ser que se hayan equivocado en las fechas. El Gobierno Municipal, que encabeza a Norma Yáñez en Cungapeo, en coordinación con la Junta Municipal de Reclotamiento, les informa que los días 2 y 3 de diciembre se estarán entregando cartillas militares liberadas clase 2004 en el interior de la Presidencia Municipal de Zitácuaro, favor de presentarse con una copia del INE, del interesado y hoja de recibo en un horario de 8 de la mañana a 12.30 del día. Los días 2 y 3 de diciembre, este sábado y domingo, en Zitácuaro, en la Presidencia Municipal, todos los que van ya por su cartilla liberada en Cungapeo, preséntense en Zitácuaro. Bien, presentada por alguno de los talentos zitacuarenses, en el Teatro Juárez a las 6 de la tarde, la entrada es libre, gala musical de Lirio de Amor, balada 70-80, de 6.30 de la tarde, este viernes. En Zitácuaro, en Hidalgo, representantes de distintas asociaciones de comerciantes ambulantes expresaron su gratitud hacia el Presidente Municipal, José Luis Telles, por su apoyo y solidaridad al proponerles espacios para comerciar sus productos durante la celebración de muertos. Esta iniciativa contribuyó significativamente al bienestar económico de estas familias, permitiéndoles asegurar su sustento para sus seres queridos. Muy bien, ojalá que esto se haga en los lugares adecuados, como es ahí la feria, como son explanadas, y no en las calles. ¿Verdad? Así es que, pues, todo se puede hacer. Todo se puede hacer sin afectar a terceras personas. En el marco de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Ciudadalguense de la Mujer llevó a cabo la colocación de violentómetros en el transporte público como medida para crear conciencia y prevenir la violencia de género. Tenemos quejas de choferes muy groseros. Bueno. Por otro lado, el presidente José Luis Telles se reunió con productores de trucha, arcoiris, Tajimaroa, región, ciudad, hidalgo. Esto lo habíamos comentado el día de ayer. Allí, acompañado por regidores del ayuntamiento, se reunió con esta organización que debe de reimpulsarse y ojalá se recupere estos viveros o... ¿cómo se llaman? Se me va el nombre ahorita. De reproducción de trucha, arcoiris, alevines, allí en la presa de Pucuato, aunque sabemos que es de propiedad estatal, pueden cederla a esta organización para que la trabaje junto con el organismo de pesca del Estado. No sabemos, son muy buenas instalaciones y parece que en el trienio pasado la privatizaron ahí dando concesiones a particulares. Ojalá que por ahí el presidente municipal, José Luis Tellez, pueda hacer esta gestión o si no es que ya la esté haciendo. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Cristina, Cristian López, recuerden, el día de mañana nos vemos al punto de las 9.15 de la mañana. Mañana ya, primero de diciembre. Dios mediante, aquí nos vemos. ¡Vamos! 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 No voy